Ecología, ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Conciencia, conocimiento reflexivo de las cosas. Ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. E-Consciencia, conjunto de voluntades enfocadas en una visión común, lograr que se tome conciencia de la realidad ambiental y por medio de la ciencia, contribuir a solucionar los retos ecológicos. Sea parte del grupo de empresas que ya están haciendo un cambio para mejorar el ambiente en beneficio de la población. ¿De qué forma? Apoyando los programas y proyectos que la Asociación Guatemalteca del Plástico, COWAPLAST, y la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, están promoviendo. Ecología, reciclando en pasos y pedales. En pasos y pedales de Avenida Las Américas, se trabaja en un proyecto piloto, orientado a enseñar a los visitantes a separar adecuadamente los residuos y desechos sólidos. Este consiste en 25 estaciones conformadas cada una de ellas por dos recipientes, uno para materiales reciclables y otro para materiales no reciclables, a través de los cuales se promueve que la población esté enterada de que la forma más fácil de contribuir a un país limpio es clasificar los residuos y desechos sólidos, desde nuestras casas, centros educativos, trabajos y lugares de recreación. Adicionalmente, se tienen previstas actividades educativas los domingos, orientadas a que los niños aprendan sobre la importancia de las tres R's y cómo pueden ayudar a cambiar la situación ambiental actual de nuestro país. Conciencia Econciencia Anualmente, desde 2009, se organiza un evento magno que en sus cuatro primeras ediciones se conoció como Expo Conferencias de Reciclaje en Guatemala y que a partir del año 2013 se denomina Econciencia. Econciencia Es un punto de encuentro clave para intercambiar ideas y experiencias, así como brindar herramientas prácticas a fin de promover la responsabilidad ambiental y social, para lo cual se realiza lo siguiente. Programa de Conferencias Piso de Exhibición Concursos sobre la temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible Actividades Infantiles Medición de Huella de Carbono Networking Ciencia Programa Educativo Haz Tu Parte Diseñado con el objetivo de dar a conocer a los niños sobre la importancia de la cuestión integral de residuos y desechos sólidos, con el objetivo de que ellos se conviertan en actores de cambio. Está compuesto por un manual que contiene historias, láminas, dibujos para colorear y actividades prácticas, un póster con dinámicas e imágenes para aprender haciendo, así como un disco compacto con un documental y una canción educativa. Adicionalmente, se estableció un programa permanente de educación en escuelas y colegios, a efecto de capacitar a los docentes en la utilización de los distintos materiales de Haz Tu Parte. Le invitamos a apoyar los programas reciclando en vasos y pedales, Haz Tu Parte, así como elemento e conciencia. Así contribuiremos con acciones efectivas a favor de la protección y mejoramiento ambiental de Guatemala y el mundo. ¿Quieres hacer tu parte? Contáctanos a... www.mohèinenstrau.com www.mohèinenstrau.com Gracias.